por eso, que los quinquenios se paguen bien, como son. Me dijeron, oiga, no, es que los quinquenios se dividen entre 24 quincenas. Me pude sacar la cuenta, una madre, nada, me da 77 pesos. Solo me pagan 56 a la quincena por 3 quinquenios. Muchacho, muchacha, por los 4 años, dentro de 3 años, voy a ganar 4. Tiene que ser 1,728. Me pongo ahorita a hablar con los maestros. Kovash, quinquenio cada quincena, se paga el quinquenio completo. Maestro de la norma urbana, aquí está uno, quinquenio se paga completo cada quincena, nada que se divide entre 24 quincenas, pura madre, se paga bien. Nos tienen que pagar. Enójense, yo estoy indignado, me están robando, maestro, te están robando, maestra, los quinquenios. A homologados, se les paga bien el quinquenio, quinquenio cada quincena. Homologados, maestro de la venu, normal urbana, maestro del Kovash, cada quinquenio bien pagado, no se divide. Maestros, 25 trabajadores del Congreso hicieron paro, ayudan a los diputados. Un día se les paró, se les va a pagar bien el quinquenio completo. 25. Somos 16 mil maestros en todo el estado. 3 mil compensados. Yo amo al compensado. Lo apoyo, fui compensado. Pero somos más de base. 16 mil. Y el compensado va a ser de base. Yo peleo muy bien compensado. Yo peleo para que a ti te vaya bien compensado cuando tengas base. Yo peleo por el jubilado, porque yo voy a ser jubilado algún día. Lo voy a hacer, ya tengo 17 de servicio. Muchachos, hay que luchar por esto. Allá, nomás el profe Helmut, habla por compensaciones. Porque sabe que la compensación, perdón, la basificación, perdón, viene del Poder Federal. Le van a dar largas. ¿Sabes tú que el presupuesto para el 2023 se puede incluir esto? Para el presupuesto del 2023, eso le toca a los diputados y al gobernador. En el 2023 no pueden pagar bien los quinquenios. Hay que luchar por los quinquenios. Pago completo y real del quinquenio. No me lo van a dividir entre 24. ¿Por qué? Y ni así lo hacen bien. No hay transparencia. Me encontré una maesa. Yo tengo dos quinquenios. Gano 1,200. Soy homologada. ¡Ay, ca! Más que a mí, yo tengo tres y 56. ¡Ey! En el gobierno del estado, por dos quinquenios, 112 pesos. Esto en cada dependencia pagan bien menos a nosotros. Te están robando, maestra. Te están robando en tu cara, maestro. Dos quinquenios. Tres quinquenios. Cuatro. Me van a pagar de 864.135 a 1,728.70. En tres años va a subir a 1,700.